¿Qué es la Copa de Confederaciones? Ese premio hay que venir a disfrutarlo, siempre con la intención de competir y ganar, pero más que nada a disfrutarlo y recibir el cariño que siempre hay en este tipo de eventos. ¿Qué es la Copa de Confederaciones? No hace falta exagerar la motivación en este tipo de eventos porque de por sí sola ya la tiene. Lo que sí yo creo que es muy importante para mí y para cada uno de los jugadores que participe, el hecho de estar en un evento como este. Es muy difícil para un futbolista acceder a este tipo de torneos porque hay que pasar una serie de eventos, fundamentalmente la Copa América, que es muy difícil ganarla. Bueno, nosotros hemos conseguido eso y ahora estamos en esta instancia y creo que los futbolistas valoran y saben lo que van a venir a competir. Bueno, el hecho de enfrentarnos a selecciones de primerísimo nivel, va a estar el campeón del mundo, va a estar el campeón de la Eurocopa. Va a haber selecciones de países que habitualmente nosotros no competimos, pero que indudablemente por el hecho de estar acá son fuertes y sumado a eso el local que es una potencia futbolística y que va a tener seguramente el apoyo de su público. Nuestro objetivo es competir para ganarla. Sabemos que es difícil, pero siempre venimos con la ilusión y la confianza de poder ganar a nuestros rivales.